¡Suscríbete! ¡Vamos a aprender las formas! ¿Estás listo, Cuquín? ¡Sí, formas! Esto es un cuadrado. Ahora tú, Cuquín. Prueba otra vez, Cuquín. ¡Bien! ¡Cuadrado! ¡Es un cuadrado! ¡Bien! ¿Seguimos con las formas, Cuquín? ¡Sí, formas! Esto es un triángulo. Ahora tú, Cuquín. ¡Prueba otra vez, Cuquín! ¡Bien! ¡Triángulo! ¡Yupi! ¡Pantana, para! ¡Dámela, Cuquín! ¡Es un triángulo! Seguimos con las formas. Esto es un círculo. Ahora tú, Cuquín. Prueba otra vez, Cuquín. ¡Bien! ¡Círculo! ¡Es un círculo! ¿Estáis bien? ¿Qué formas has aprendido? ¡Cuadrado! ¡Triángulo! ¡Y círculo! ¡Muy bien, Cuquín! ¡Mía! ¡Pelota amarilla! ¡Mira la pelota amarilla! ¡Mira! ¡Mira la pelota! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Para! ¡Pelota amarilla mía! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Pelota amarilla? ¿Dónde estás? ¡Pelota! ¿Aquí no? ¡Sí! ¡Pelota amarilla! ¡No está! ¡No está! ¡Pelota amarilla! ¡Sí! ¡Pelota! ¡No! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota roja! ¡Pelota roja! ¡Pelota roja! ¡Pelota roja! ¡Pelota roja! ¡Amarilla! ¡No! ¡Azul no! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota amarilla! ¡Mía! ¡Uy! ¡Marco pirata! ¡Huyá! ¡Regalo! ¡Piretas! ¡Mmm! 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 ¡Ahhh! ¡Jejeje! ¡Hola! ¡Barco pirata! ¡Ahhh! ¡Tesoro amarillo! ¡Ahhh! 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 Conejo amarillo Tesoro rojo Vaya Conejo rojo Tesoro verde Conejo verde Conejo rojo Conejo verde Conejo amarillo ¡Bien! ¿Regalo? ¿Regalo?